ok con esto con esto ya se hace oficial es oficial hay que estar este ya 100% seguro de que en el próximo new york comic con verdad ojalá que después no me saquen en los comentarios como que hay estoy esperando la animación que lo anuncien pero anyway se dice se dice que ya en el new york comic con se va a presentar el nuevo anime y todavía animation mira lo que acaba de publicar estoy de animation confirmo que va a haber un balón un globo gigante de goku este nuevo en el comic con 2023 en new york comic con y la este aquí otra otra aplicación más nos vemos pronto ok estoy de animation en el new york comic con que tiene que hacer en este evento si no es para presentar dragon ball para prestar la animación todo ella ni mecho a menos que sea una película pero si ya están anunciando de que esto es anime la casa que está encargada de hacer dragon ball la animación que va a estar presente y va a ir solamente para presentar un globo si lo hacen para solamente presentar un globo realmente a imersos me decepcionarían completamente como fanático así que esperemos que reanimation nos haga no sorprenda que los rumores han cierto de que ya vuelva el anime definitivamente de dragon ball super no sé si lo que anunciaron sea tan bueno como este no será tan bien como yo espero que se vea así que esperamos un anuncio oficial esperamos que lo que sea que venga sea bueno que obviamente quiero ver la adaptación de lo que está pasando en el manga lo quiero ver en animación pero eso ya es cosa de ellos y ellos saben lo que los fanáticos quieren ver anyway si ustedes piensan que puede pasar ese día dejenlo aquí en los comentarios ya saben que si te gustó el video como siempre deja que bajo tu like comenta comparte y me ayudó bastante si te suscribes nos vemos en la próxima mira Otis es que haga noticia chicos es que haga noticia de dragon ball tu lo sabes